Hoy te traemos dos nuevas promociones gracias a nuestros amigos de BitGet. La primera de ellas es para recibir 50 USDC totalmente gratis y la segunda de ellas son recompensas diarias por hacer trading. Lo vamos a ver todo a continuación y si pasamos a la primera promoción, la de llevarnos 50 USDC totalmente gratis, esta promoción finaliza en 2 días y 22 horas a la fecha de grabación de este vídeo y para participar es muy fácil. Como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, debes crear una cuenta en BitGet. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque tenemos este vídeo que te está saltando por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una cuenta en BitGet y si bajas a la descripción del vídeo lo vas a tener todo ordenado por capítulos. Por ejemplo, tenemos aquí cómo crear una cuenta en BitGet, configuración de seguridad, cómo depositar fondos, comprar con tarjeta de crédito débito, depositar criptomonedas, cómo comprar criptomonedas, etc. Lo tienes todo de forma súper ordenada, pero si tienes cualquier tipo de duda, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Básicamente para participar debemos registrarnos en BitGet y a continuación entrar a la landing page de este evento que tendrás abajo también en la descripción del vídeo y pulsar sobre registrarse ahora. Te aparecerá esta pestaña de registrado y aquí abajo tendrás las instrucciones que debes ir siguiendo para llevarte estos 50 USDC totalmente gratis. Básicamente es un cashback del 50% adicional en tu primer depósito, lo cual significa que si depositas 50 USDC, te van a dar otros 50 USDC totalmente gratis. En cualquier caso, tienes aquí una guía detallada y también tienes aquí más información. Pero es una promo que finaliza muy pronto y que realmente merece muchísimo la pena porque son 50 USDC totalmente gratis que te animo a que aproveches. Además de esta promo, también tenemos esta de pequeñas misiones diarias para ganar recompensas. Esta promoción todavía tiene 10 días y 21 horas de duración. Como siempre decimos, recomendamos aprovecharlas cuanto antes porque tienen un fondo limitado y si las personas están reclamando estas recompensas, pues como no te des prisa, te vas a quedar sin ningún tipo de recompensa. Para esta opción, también debemos registrarnos en este botón de registrarse ahora. Nos aparecerá aquí nuevamente registrado con éxito y a partir de este momento ya podremos empezar a realizar estas tareas diarias. Para empezar a tradear y llevarnos las recompensas, es muy fácil. Aquí abajo tenemos el botoncito de tradear, pero antes de ello veamos las reglas ya que tenemos aquí toda la información de forma súper detallada. Nos indican que durante los seis primeros días nos vamos a llevar un dólar cada día de ellos y por último días 7 y 8 tenemos otras oportunidades como por ejemplo ganar un boleto a la fiesta de cócteles de BitGet y también compartir un premio de 5.000 USDT y una parte más grande al completar misiones diarias. Aquí abajo tenemos en términos y condiciones que hay un total de 11.111 USDT de premios que se distribuirán por orden de llegada. Por este motivo insisto siempre en que es muy importante realizar las tareas cuanto antes ya que hay un fondo total y cuando finalice ya no vamos a poder llevarnos las recompensas. Así que bien, vamos a darle a tradear y nos va a abrir directamente la gráfica de Bitcoin con USDT. Aquí la tenemos, vamos a operar en futuros. Actualmente tengo muy poco capital, únicamente 0.40 céntimos de dólar, pero como lo tengo apalancado hasta por 125, sí me deja operar. Lo que vamos a hacer es poner la temporalidad de un minuto y lo que vamos a hacer a continuación es introducir la cantidad máxima que tenemos, que son simplemente 40 céntimos de dólar y le vamos a dar a comprar un log. Le decimos que sí, confirmamos y directamente ya tenemos la orden puesta. Si el precio de Bitcoin va subiendo, iremos obteniendo ganancia. Ahora mismo tengo un 0.65 de beneficio, con lo que realmente ya podría cerrar la operación. Vamos a darle a cierre rápido, confirmamos y con esto ya habremos operado y estaremos cubriendo la primera de las misiones. Habremos ganado un dólar así de sencillo. Volvemos a la página, volvemos a hacer un poco de scroll y aquí abajo nos debería de cargar esta opción de volumen de trading. Generalmente tarda un poquito en cargar porque esto ya me ha pasado en otras promociones. Estoy refrescando la página a ver si se actualiza, pero en cualquier caso cuando esté actualizado nos va a decir el porcentaje de beneficio que tenemos. Acabo de refrescar la página y ahora ya me aparece. Aquí tenemos el historial de recompensas que todavía no hay registros porque deben verificarlo internamente, pero aquí en historial de tareas completadas nos dice que hoy ya hemos alcanzado el mínimo de 5 USDT en volumen. Si hacemos un poquito más de scroll, aquí tenemos ya también el volumen de trading y en las reglas detalladas y en la parte de términos y condiciones nos indica que las recompensas se distribuirán 5 días hábiles posteriores a la finalización de la campaña. Por lo tanto, aún faltan 15 días para que nos den estas recompensas, pero en cualquier caso son recompensas que vamos a obtener de forma gratuita por realizar estas acciones tan sencillas. Si vamos a la opción de trading para que puedas ver lo que me ha costado operar, realmente ha sido nada. Si vamos a historial de transacciones, he hecho estas dos operaciones y como puedes ver, lo que me ha costado, porque han sido negativas, ha sido 0.15 céntimos de dólar y aquí tenemos 0.09 céntimos de dólar. Prácticamente 35 USDT, podría haber sido menos porque he hecho una secundaria para probarlo, pero con esta primera me hubiera bastado, incluso si lo hubiera tenido en beneficio, no habría tenido ningún tipo de problema y directamente ya habría ganado este dólar. Por lo tanto, con 10 céntimos de dólar estaría ganando 1 dólar. Esto durante 6 días, con lo que van a ser 6 dólares y luego posteriormente tenemos las dos últimas tareas en las cuales si tenemos un poco de suerte también podemos llevarnos premios muy interesantes. Una vez transcurran los 10 días y los 5 posteriores para que nos asignen la recompensa, debemos ir a esta pestaña que tenemos aquí arriba y en cupones o en mis campañas vamos a encontrar aquí la recompensa. Por cierto, dentro de cupones actualmente tengo uno, me ha llegado hoy un email en el cual me decía que tengo un cupón de 5 USDT para utilizar haciendo trading. Aquí lo tenemos, me queda un día y 18 horas para poder utilizarlo, simplemente le daría a participar y ya podré utilizarlo. Y aquí en cupones anteriores podemos ver otros cupones como este 50 USDT que ya lo he utilizado y también hemos tenido este de un 10% de beneficio en APR. Esto ha sido únicamente para hacer staking con Bitcoin durante 5 días y me han dado unos cuantos satoshis prácticamente gratis. La verdad que la parte esta de los cupones es muy interesante al igual que las campañas. Aquí dentro vamos a poder ver las campañas en las cuales estamos participando. También tenemos el historial de recompensas y demás. Como puedes ver yo participo en muchas de ellas y en la gran mayoría de ellas me voy llevando recompensas. Voy compartiendo toda esta información mediante el canal y grupo de Telegram y también cuando tengo un poco más de tiempo realizo estos vídeos para que toda la comunidad se aproveche de estas recompensas. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Te animo a que aproveches estas oportunidades. Tenemos muchos más vídeos en el canal con diferentes airdrops y diferentes formas para llevarte criptomonedas totalmente gratis. También te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales además de ir compartiendo nuevas promos antes de realizar los vídeos también damos soporte a tiempo real sobre todas las plataformas que seguimos en Satoshi Factory. Te animo a que te pases serás bienvenido o bienvenida. Si te ha gustado esta información te animo a que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.